¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal En este vídeo, amigos y amigas, os voy a enseñar el nuevo sistema que, bueno, que ha venido para esta operación Crystal Guard El nuevo sistema de personalización de élites La verdad que está bastante, bastante guapo Bueno, es decir, esto es como una versión beta, es la primera versión Esto, como ha comentado ya Ubisoft, quieren como avanzarlo más Por eso han chequeado como una versión beta para esta temporada Crystal Guard Más adelante, en próximas temporadas o a lo mejor en Crystal Guard Tenemos este sistema de personalización un poquito más avanzado Pero de momento lo tenemos bastante, bastante básico y normal Solamente puedes cambiar la cabeza, en este caso, de los élites Y puedes formar cosas como esta, ¿no? En este caso, me he ido al élite Sledge porque es el élite más meme que tengo Porque, como bien podéis ver, lo tengo con el élite puesto Y lo tengo con la cabeza esta de boina Y la verdad que el cuerpo es como que no se ve nada acorde a lo que es el élite como tal ¿No? A lo que es el uniforme completo Y la verdad que es una auténtica locura, tío Y es como si en el cuerpo tuviese todo el peso, bueno, todo el peso como tal Y en la cabeza súper finita y demás, ¿sabes? Es una locura, la verdad Me he dejado el mejor para el final, que en este caso es el de pulse, ¿vale? Pero lo que, bueno, por lo que es el mejor es, en este caso, por la animación En este caso, los élites puedes enseñarlos con la animación Aunque esté, pues como digo, una cabeza que no sea acorde al élite Pero, como digo, pueden seguir haciendo la animación si quedas el primero en la partida Y aquí veríamos la animación de Sledge con una cabeza que no pega absolutamente nada con el élite Pero solamente por el meme y por cómo está hecho La verdad que está bastante, bastante guapo A ver, voy a enseñaros un par más que tengo, la verdad Ah, por ejemplo, el de Twitch, tengo un camuflaje para la cabeza de Twitch que es impresionante Lo vais a ver a continuación, fijaos lo guapa que está Twitch Con esta, bueno, con este accesorio de cabeza que la verdad que está bastante, bastante guapo Puedes colocarle el que queráis, realmente, porque, bueno, si tenéis muchos Puedes colocarle el que queráis O el estándar, también le podéis dejar el de por defecto como tal Y la verdad que no estaría mal Pero bueno, yo le he dejado el de aspecto de jugón Porque la verdad que le queda bastante, bastante nice Y sinceramente quiero ver el, bueno, la animación como tal del élite Con esta cabeza porque la verdad que está bastante, bastante guapa Tampoco quiero alargar mucho esta introducción, gente Porque os voy a dejar con una partida bastante, bastante guapa Eh, ahora a continuación Porque, bueno, os quería enseñar este nuevo sistema Que es una auténtica locura Y también deciros de que abajo en la descripción tenéis mi Twitter, gente Y si queréis, ¿vale? Y si tenéis buena imaginación y muchos élites Me podéis pasar por Twitter, por MD o por lo que sea Eh, bueno, una combinación en este caso de alguno de vuestros élites Que esté muy, pero que muy guapa Porque hay combinaciones muy, pero que muy chulas Que ahora vais a ver a continuación Ahora vamos a ir a defensa, gente Y vais a ver, bueno, las pedazo de combinaciones que yo tengo Con mis pocos élites Porque yo no tengo tantos, la verdad Y por ejemplo, mira, esta combinación en este caso Con el casco este legendario que teníamos La verdad que no le queda del todo mal Eso sí, el accesorio de cabeza que tiene Maverick como tal Con su élite La verdad que está bastante, bastante guapo Vámonos a defensa Que la verdad que tengo cuatro muy, pero que muy guapos Vamos a empezar por Mute Que la verdad que está bastante, bastante bien Fijaos como tengo el accesorio de cabeza con Mute El accesorio de cabeza de robot Del evento este de Mute Protocol Que tuvimos en su momento Que la verdad que está muy, pero que muy nice Bueno, lo que os iba a decir y lo que he dicho Me podéis mandar por Twitter combinaciones Lo que sea Que de verdad las voy a ver Y a lo mejor hago en un futuro algún vídeo Enfocado a esto, ¿no? Al tema de ver combinaciones Con en este caso la personalización de élites y demás Que la verdad que sí pueden hacer un montón de cosas Y como digo, esto es La primera versión como tal, ¿vale? Esto es la primera versión Así que vendría una segunda versión Más avanzada próximamente, ¿vale? No sé, está muy guapo el Mute así como está La verdad que está bastante, bastante guapo Vamos a ir a ver, gente Al de Jagger Que yo diría bajo mi punto de vista Que es el mejor que tengo La mejor combinación que tengo Con el nuevo sistema este de élites y demás Fijaos, bueno, esto Qué auténtica pasada Con la skin de cabeza En este caso de... Bueno, del evento este de Halloween Que tuvimos en su momento Es una auténtica locura Y yo creo que no hay una mejor que esta Quiero decir No hay una mejor que esta Que pegue tanto Como pega El accesorio de cabeza Este de Halloween Con el uniforme de Jagger De verdad Yo creo que no hay ninguno Que pegue tanto como este, tío Es una auténtica pasada Vamos a ver el tema De la animación y demás Porque la verdad que está bastante, bastante guapo Y yo diría que esta es la mejor combinación que tengo Esta es la mejor combinación que tengo Sin ninguna duda Y la verdad que es Una auténtica pasada Fijaos Qué guapo está, tío Qué guapo está la cabeza Y ahora, gente Vamos a irnos al mejor Vamos a irnos Bueno, voy a enseñar antes el de Frost Que me hace ilusión La verdad que está bastante, bastante guapo Pero para despedir Este, este sistema de personalización Que como digo En unos meses a lo mejor Lo tenemos mucho más avanzado Quiero enseñaros el de, el de Frost Que la verdad que El accesorio de este de cabeza Es un accesorio que nos tocó en su momento En el, bueno Que estaba en su momento En el anterior Battle Pass Que la verdad que está bastante, bastante guapo Aunque esto tampoco le queda mal del todo Vale, no le queda mal Pero, gente Nos vamos a ir al mejor Nos vamos a ir Al más simple Al más meme Nos vamos a ir Al que todos queréis ver En este caso A Pulse Como bien podéis ver Ya lo tengo Cambiado el accesorio de cabeza Ya lo tengo cambiado Y bueno, para la gente que no lo sepa El Elite de Pulse Siempre ha tenido Como una pequeña cresta ¿No? Con el cual Con la cual En este caso La animación del Elite como tal Como que se pasa Como un peine ¿No? Para peinarse la cresta Y claro Ahora le podemos cambiar Ese accesorio de cabeza Y la verdad que la animación Como tal del Elite Queda bastante, bastante rara Vamos a verla Esta sería la Bueno, animación normal y corriente Como saca el peine Como mira Un poco acabo Y luego saca el peine Y se toca un poquito Lo que es la cresta Además ¿No? Tarda bastante la verdad Pero ahí lo vemos Como se pasa ahí El peine por la cresta Pero claro Ahora le podemos cambiar La cabeza Así que vamos a ponerle Una cabeza donde esté Automáticamente Literal Al cero Rapado Al máximo Eso sí Yo me voy al veranito Y me pongo Este accesorio de cabeza Que la verdad que está Bastante, bastante guapo Y ahora Vamos a ver la animación La verdad que es La más meme La mejor Espero que os haya gustado Este vídeo Gente Os voy a dejar con una partida Muy pero que muy guapa A continuación Y fijaos Como ahora se pasa el peine Y como queda Es una auténtica locura Así que nada gente Os voy a dejar directamente Con una partida Bastante, bastante guapa Un placer como siempre Dejarme en la descripción Por Twitter Y por todo Pues vuestras mejores Combinaciones con élites Con este sistema De personalización Sabéis que un like Y una suscripción Se agradece muchísimo Así que directamente Os dejo Con la partida Vamos allá Pua Literalmente La nueva skin Con el accesorio este Del anterior Battle Pass Azul Metálico Es una locura Vale Están en Sí, están en bar Podríamos entrar por el mismo sitio Por la zona Mira, tengo uno en bar Melo Tipo en garaje Perdón Abajo Abajo ¿Vienes? O voy contigo En camino Buah Me voy bien tanto Bueno, pues a lo mejor Por caras Se complica Voy contigo Vale, voy Vale Vale, ponlo con la puerta Sí, no sé Creo que hay uno arriba Ojo arriba Y mucho Tú eres la IQ Mucho quito Pablo Con Strifties Vale, que estaba para ti abierto Vale, voy contigo Eh, no me ha recargado Espérate Vale, te digo A ver si me dispara el pavo Vale, creo que hay uno arriba Ojo arriba Si queda eso Ah, no, es un dron, tío Vale Tía, muchas gracias, compañero Aguanta Tira para adelante Tira para adelante ya Tira para adelante ya Me voy para el punto, eh Sí, sí O sea, estoy a 33 Más que me rocen No me vas diciendo Vale Y si estamos en la puerta de... Sí, sí Vale Eh Mira, mira ¿Dónde está? Queda para atrás Guarda Se me ha visto el pincito Vale, buena, buena A ver Ay, se me va sin tirar Qué pena Vale, perfecto A uno de vida Tipo, a uno de vida Está tocado Vale Amigo Es nuestra Es verdad Lo puedes potear A ver, dame un segundo Que lo mato así Ya verás Vamos, amigo Pon la habilidad Te pego un tiro en la cabeza ¿Y si usas el dron Y la fe de baiteo? ¿Para qué lo uses? Uy Es eso Ah, no Pues podría hacerlo No te godré La madre que me trajo Tío, no se pone la habilidad Tío Fuck A ver, ¿de aquí queremos ganar normal O queremos... Bro, es que me hace ilusión Matarlo con la... Por eso, por eso Aquí no queremos ganar Como todo el mundo A ver No hay ticto al pavo Es que... Es eso Sí, es eso, ¿no? Es eso, ¿no? No, no, es una cámara Pablo, lo pone arriba derecha Es verdad, es cámara Es verdad, lo pone arriba derecha No me he visto Cierto Bro, no tengo drones Tío Tienes el sedax, cabrón Ah, es verdad Que no se puede plantar la otra Es verdad Universo es uno Se tendría que haber puesto la habilidad Tío Es que... Porque es tan puce, bro La gente Que se la ponga, tío Un poquito Yo que sé Ya Yo te digo una cosa Que si el tío es listo y tal No se lo va a poner Porque ahora la gente Puede utilizar muchísimo ahí Primer día de season Yo que sé La gente Bueno, venimos de TS También te digo, ¿eh? La gente ya se conoce Lo que hacen los personajes Pero bueno Sí O la gran mayoría Al menos aquí en TC Sí, 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 sí Vale, pues... Bueno, pues... En The Future En The Future Bueno, sí, podemos... Sí, sí No hay otra cosa más, la verdad Literalmente, tío Hostia, pues qué lidiada, gente Lo quería matar con esto, tío Nada, muy bien Igualmente, va a ser buena Sí, sí, sí Me ha pasado un error bastante... Bueno, un error tampoco, ¿no? Lo malo de Ossa Que cuando tú estás andando y tal Aunque estés quieto Se te va a ver el piececito Y estaba en el pie, ¿no? 23, claro Y además es un poco extraño Porque ha pegado como una ráfaga Con la pistola De una para otro Y la segunda va pegado Digo, vaya por disfrute Sí, tío No, y... Estaba pensando... Dime, dime No, el que estaba pensando En plantar en la otra O sea, como antiguamente Pero claro, no recordaba Que estamos en el nuevo esto, ¿sabes? Bro, qué guapo El uniforme del Echo, tío Cómo mola, bro La skin de cabeza Qué guapada, tío ¿Tú has visto eso, bro? La skin de cabeza Qué guapa, tío Estaba guapa Mira eso, mira, mira Qué guapo, tío Qué guapa, qué guapa Gracias, tío Gracias ¿Tú has visto eso, tío? Vamos a ver Nos tocó con un tita Y la suya, ¿eh? ¿Cómo sabes que en español? Bueno, no sé ¿Qué he estado contra el español Este rato? Hombre, porque he dicho Bien jugado Ah, vale, vale, vale No lo he visto, he visto yo Es decir que estamos Todo el rato Buando español, la verdad De hecho, es más probable Que nos encontremos Con español ya Que no lo sean Ya, bueno, la verdad Está muy guapa, tío Creo que era el Elite Combinado con una skin Porque el Elite de Echo Bueno, creo que tenía cosas El Elite de Echo dorada Sí o sí Sí, sí El Elite de Echo dorado Y este sería Contamida o azul Sí, sí, sí Vamos a poner esto por aquí Vale, esa es ella, ¿eh? Vale Fizz Muchas gracias por la sub Amigo, muchas, muchas gracias Vamos a ver las lucecitas del mute, ¿eh? Estoy muy emocionado Está muy guapo, tío Sí, sí, sí No, pero es que Bro, yo literalmente Te lo juro que tengo más hype Por usar a Fuzzi Que a la propia Osa, tío Te lo juro, ¿eh? No sé Me apetece muchísimo jugar con Fuzzi Sí No sé por qué A ver, es que realmente El que juega con Osa Realmente juega como... O sea, no juega como ella Realmente, en plan O te pueden jugar por ella Ya Vale Están por losa Por estritis, diría ¡Eh! Una ya agresiva Están ya en par, ¿no? Y otra en escalera, tú En billar y... Y las escaleras, ¿eh? Ojo Tienes una en billar Y otra en escaleras Están en billar la Osa Con el escudo puesto En puerta... Eh... Parte izquierda Eso es No has traído Se han matado Se han matado ellos dos A ver Ha hecho doble gesto No, pero ese es para pegarme a mí ¿Qué ha pasado? Ah, justo ahí Esto se ha cruzado Te reventaba la Osa, yo creo ¿Por aquí? Eh, eh... Vale Es ese... Ah, es la pavaista ¿No? Han abierto garaje, tú Sí Lo único que quiero es que me tire ¿Ha pasado? Ha pasado ¿Ha pasado, eh? ¿Para dónde? Para las escaleras de garaje, supongo Madre mierda, eh Lección, que te cago tú Es poco juguete, eh Esta, la verdad Sí Eh, naote, naote Hostia, me cago en timing Me lo he ventilado Me lo he ventilado con la carnava Qué tal, mintío De la verna Hala, tengo aquí pegado a mi derecha Bueno Qué buena, ahí será Venga, siga la majeta El último está aquí a mi izquierda Otra leemos, ¿vale? Así podemos jugar más de mi mitad Vale Último diría que está en ver Terceres a la otra, ¿verdad? Vale, está en garaje Vale, vale Sabe que lo va a pusear Sabe que lo va a pusear, eh Sí, por eso le he dicho prefer un poquito Sí, sí Madre En garaje, garaje Es un garaje En rotación, vale Ya está ahí dentro Está metida la gachita La pie es de lateral Vamos Nice Buena, 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 buena Vale Te pillo a Osa, eh Esta partida Vale, sí, perfecto Por mí, perfecto, tío Eh, digo Yo creo que te quita 50-60 de vida Siempre, la verdad ¿Cómo te va a quitar menos? No sería lógico, tío Aquí te quita 60 Pero es que yo no, no, no He sido consciente Hasta prácticamente ahora Que la ganada Hace tantísimo daño, tío Claro Siempre la utilizamos O para abrir rotaciones O para rematar incluso A una persona injured Que no podamos matar O lo que sea Sabe cuál Porque quita mucha vida Uh, yo que me he reventado A la Osa de una Y estaría, a ver O que me estaría tocada Sí, sí, sí Joder, pero Eh, chale, quito Esto es mío Nada, literalmente Lo de personalización de élite Es lo mejor que me va a pasar La vida, tío Te lo juro que es una sacada Es una locura, tío De hecho, seguramente Mira, con este vídeo Se va a subir, ¿vale, gente? Lo habré puesto al principio Ponedme en los comentarios Bueno, en los comentarios Me gustaría hacer Un vídeo Probando skins De élite Que la gente me pasara Un pal Sabes, que me lo pongan por Twitter Ya lo Ya brincago con eso Están muy guapos No sé qué hacer, tío Me aprecio directamente Nada más que dar vueltas En el R6 Tal cual, ¿eh? Ya te veo, ya te veo Están súper liados Estoy como niño pequeño, tío Cuando tiene un juguete nuevo ¿Sabes? De repente no hago nada Más que ir de una pa' otra Vale Eh, están puro de dinero Hostia, aquí granadote Pablo, ¿te vienes conmigo Y le pongo un granadote a la bolsa? Voy No sé de dónde estás, ¿eh? De momento luego cae y la tengo conmigo En la ventana fuera de construcción Ventana, ¿vale? Eh, creo que no cae y por esa Aunque se está moviendo por toda la ventana Ahora Bueno Madre mía, vaya prefecto Hay dos más, diría O que se asome igualmente Vale Pablo, la suerte que no tenía En la primera partida que hemos hecho Ha tirado en esta, ¿eh? Madre mía Jajaja Este es tu primera, ¿no? Sí, este es tu primera Eh, sí Claro Bueno, la primera ha sido la del desastre de YouTube Pero... Ya Esta es la primera Eh, atrás Eh, detrás En las escaleras ya arriba, ¿eh? Tírate como un monoto Eh, hasta aquí te vi Mana Ah, es que le he tirado en el suelo Pasa que no se ve ahora, tío Claro Ha pasado Buena, escopetazo Eso es Buena Vale, pues nada Pues uno que supongo que estará en construcción fuera Diría Construcción Buena Es que ahora no se ve el tema de cómo te tiran, tío Claro Claro, es que es inteligente Con todo el fondo Eso lo hago Pero ¿por qué no personaliza, Selene? Y te caramelo, por Dios Joder, es que justo es el que no he visto Porque tienes razón Ahora personalizo La cara de pollo que me lleva Eeeh Eeeh